Voy a comprar un nuevo payaso en la Deep Web. En este momento, estoy en un departamento, ya que en mi casa, hay muchos ruidos. Bueno les explicaré, quiero comprar un nuevo payaso. Esto tiene que llegar a su fin, aunque eso he dicho y sigue igual. Mañana voy a llamar a los chicos en la noche, y vamos a entrar a una página de la Deep Web. Y vamos a comprar un payaso. Si quieren avances vayan a mi comunidad de YouTube que ahí subo todo. Bueno chicos, ¿qué tal si les muestro cómo es mi departamento? Bueno chicos, acompáñame a cenar porque tengo hambre. Bueno ya quede lleno, vamos a casa. ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, nos vemos en un siguiente video. El siguiente video ya será de El Payaso. Y bueno adiós, nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!